Estamos aquí nuestros compañeros y yo porque tenemos una inquietud enorme a raíz de lo que ha sucedido justo con los sismos que han estado en estos días. Pedimos un documento que dictamine oficialmente que el edificio está resguardado y con seguridad para nosotros los trabajadores y evidentemente para los usuarios. Este documento no nos ha sido mostrado, hay un pre-documento que no tiene ningún sello, solo una firma y dado el tamaño de este edificio público y la cantidad de gente que alberga, pues sí nos parece importantísimo que este documento aparezca. Por favor, hay que ver todo eso. La seguridad de todo para los trabajadores y para todos los trabajadores. Seguridad de usted, de los usuarios y de todos nosotros. Hasta ahí. La persona que salió es nuestro contador y Francisco Salvador, que es mi jefe de directo. El contador no estaba muy abierto ante nuestra inquietud y de hecho un poco, tal vez hubo un poco ahí de actitud agresiva para que nosotros atendiéramos justo a las disposiciones oficiales de ya entrar al edificio y ya comenzar las labores como normalmente se haría. Nosotros lo único que exigimos es que se revise el edificio de manera detallada, puesto que sí hay daños estructurales y que se haga un dictamen oficial con sellos y firmas, por favor, porque el dictamen que tenemos es un papel posísmico, pero no tiene ningún tipo de sello oficial. Conozco porque además en la firma no se entiende muy bien el nombre, parece ser un Daniel algo, pero no es muy léjito. Estamos convocados aquí alrededor de unos 40 o 50 trabajadores. Estamos esperando justamente que alguna de las autoridades salga de manera en un diálogo, no en una actitud agresiva, sino en un diálogo para que atiendan nuestras inquietudes.